Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es desolida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te impresió mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Este fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a repetir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Este contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a repetir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que no es nada Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Si yo no te voy a detener Yo no te voy a detener Nigga Lo que a ti te di No te voy a ver protesting Si yo no te voy a detener Tú te vas aép Así que me encanta Y con otra vez Y con me enọn